Continuando con nuestra campaña Vecinos Sin Límites, visitamos otro distrito al sur de Lima, y vaya que encontramos a varias joyitas. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa, señor? En una nueva edición de Vecinos Sin Límites, estamos ahora en el distrito de Chorríos, exactamente en la zona de San Genaro, donde no encontramos rejas, sino escaleras como estas. Esta es la avenida Los Triunfadores, ubicamos esta escalera de caracol sobre una vereda que sirve de acceso al segundo piso. La pregunta es, ¿por qué fue colocada en la vía pública y no al interior de la casa? ¿Esta es su escalera? ¿Por qué? Porque está en la vereda. Sí, ya es. ¿Señora? ¿No, señora? Unas cuadras más adelante encontramos otra escalera. Disculpe, esta escalerita... No sé nada, yo no sé... Pero si es su casa, ¿cómo no vas a ver nada? No, yo no vivo acá, señor. Ah, ¿quién vive entonces? No, no sé nada, señor. Señor, está ocupando el espacio. Tiene su puertita incluso. Y para evitar los robos, su puerta de metal. ¿Qué está ocupando? Filmamos la escalera de caracol que está acá, sobre la vereda. Sí, pero eso está este... Cuando hicieron lo de la vereda, nosotros pedimos permiso para eso. ¿A quién le pidió permiso? A los que estaban haciendo. Las personas que ven arriba no pueden subir. No ves que es independiente de lo que vivimos abajo, es independiente de lo de arriba. Con su propiedad, esa está la puerta. Desde ahí, ya esto le pertenece a la gente que transita por este lugar. No se puede subir bien, tienes que subirlo agachado. Claro, pero también tendría que yo también pasar agachado por acá, porque me puedo golpear con estas escaleras. Ah, eso sí. Tendría que hablar con la misma municipalidad, como se puede hacer. Les presentamos un par más. Aquí en la calle 4 de la urbanización San Genaro, en Chorríos, hemos encontrado en plena vereda dos escaleras de caracol. Obviamente, esto es una invasión al espacio público. Lo que pasa es que estoy preguntando sobre esta escalera caracol que está colocada acá en la vereda. No está la señora, pero ¿qué le parece que está una escalera acá en plena vía pública? Claro que está mal, pero bueno, no sé. ¿A usted le pertenece esta escalera? Sí. ¿Sí? ¿Sabe que está en el espacio público, señora? Estoy adentro, señor. No, está sobre la vereda, señora. Pidacito, porque la vereda en sí debe salir para allá. Ya, ya dije. No solamente hay escalera, sino también incluso ha colocado una banca aquí para atender a sus clientes. ¿Uno también es su banca? Señor, ¿cuál tiene que ver usted dónde se puede sentar? ¿Uno puede sentarnos? Porque no tenemos dónde sentarnos. Pero es el espacio público, señora. Es el espacio público, señora. Usted no puede invadir la vereda. Este señor, quien al parecer era familiar de la dueña de la tienda, reclamó nuestra presencia en el lugar e incluso quiso agredirnos. Si usted pasa por ahí, ¿se puede golpear la cabeza? No. ¿Pero es la cara? Nadie le ha faltado al respecto. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa, señor? Tras este impase, avanzamos 10 cuadras y encontramos... Tienen ustedes un poste en plena vereda. Si yo camino acá distraído, me puedo golpear. Bueno, superemos esto. Y después me encuentro con esta escalera. Dicen que es de mala suerte pasar por debajo de una de ellas. No me voy a arriesgar. ¿Han habido accidentes? Golpes del señor, sí, visto. Dicen que es de mala suerte pasar por debajo de una escalera. ¿Usted pasa por ahí? No, nunca. A esta panadería no le importó colocar la escalera sobre la vereda, poniendo en peligro a las personas que transitan por el lugar. Esta fue la respuesta de una de las trabajadoras. ¿Cuánto tiempo tiene acá esta escalera? No mucho. Este año recién lo acaban de colocar. ¿Sabe que está ocupando el espacio público? Creo que esto es provisional, señor, en todo caso. ¿Provisional? ¿Pero da acceso a un segundo piso? Es provisional porque creo que lo van a hacer internamente. Pero es peligroso, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pero no solo fueron las escaleras en San Genaro, también los autos abandonados y mal estacionados. Muy bien, continuamos aquí en la calle 11, en San Genaro. Continuamos caminando por la vereda. ¿Qué le parece? ¿Desde cuándo está esto? Desde 3. ¿Incomoda? Sí, incomoda mucho. Mire que el nombre no pasó a la vereda. Observen ustedes, este carro está sin llanta, viejo, sin puertas, oxidado y algo adicional. Bolsas con basura y desmonte. Bueno, pues vamos a buscar al propietario de este vehículo. Parece que no está el propietario, pero de repente sí vamos a encontrar al de este vehículo aquí en la clínica dental que está al costado. Señor, buenas tardes. Una preguntita. ¿Quién es propietario de este auto blanco? Yo no soy. ¿Por qué? Porque está en medio de la vereda. ¿Quién es el dueño? Este, es un vecino, pero... ¿No es de acá? Sí, de la otra puerta. La vereda la hicimos nosotros. ¿Ya? Ya, porque aquí nunca hicieron vereda. Ajá. Pero igual, así sea una vereda, si la han hecho ustedes, es para que transite el público, no para que se estacionen vehículos, ¿no es así? Sí. Nadie pasa por aquí, solamente... Claro, nadie puede pasar por acá porque está el auto. En realidad, eso tendría que pasar solamente yo y el propietario de la casa del costado, ¿no? Retornamos a la avenida Los Triunfadores y este vehículo nos llamó la atención. Miren ustedes, pues, un taxi estacionado en plena vereda. Los peatones tienen que o pasar sobre la pista y cruzar por acá, porque aquí el propietario está en su casa descansando, almorzando, quién sabe haciendo qué cosa. ¿Este es su carro? Sí. ¿Por qué está estacionado, ¿no, señora? Sí. ¿Este es su estacionamiento del carro? No, no, sino que ha venido a almorzar seguro. Pero dicen que siempre estaciona el carro acá. Almorzar, no. Ya, mientras sea su almuerzo, la gente tiene que caminar por la pista. Y ahorita lo va a sacar. Estos fueron los vecinos sin límites de San Genaro. Ya están identificados. Señores de la Municipalidad de Chorrillos, es hora de actuar.